Y el que tenga hambre, le ponéis preguntas aquí a Finmicor, ¿eh? Aquí unas hamburguesitas, unos bacon, unas cositas, ¿eh? Y mañana un conciertito va a dar su noche, ¿eh? Ese voy a hacer. Y ahora vamos a saltar a todo el mundo. Esto es... tierra de los B y ya vamos a salir a más. Aquí nos vamos a saltar a todo el mundo. Y ya vamos a salir a las� a las que nos ayudan, Y ya vamos a salir a la gente, Y ya vamos a llegar a la tentación. Ahora vamos a salir a la noche, y ya vamos a salir a la noche. ¡Cállamosos aquí, ya vamos a salir a la noche! ¡Te mongasas a la noche! ¡Dos mongasas a la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!